Morena, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, impactada, Morena, impactada con toda esta información que nos da el doctor Nashi, ¿no? Que no solamente te quieren llevar a prisión, sino que además te quieren sacar a tu hijo, quieren pedir la tenencia de tu hijo. ¿Qué tenés para decir al respecto, Morena? Primero que un delincuente con las características de Facundo no puede nunca tener una criatura cuando jamás le ha pasado un peso. Y sea uno de ese viejo de crédito que se meta bien en su trabajo y deje de andarse oriando en todo Córdoba, porque así agarra casos de gente discapacitada, le saca plata, se queda con más plata a él, le da dos pesos con cincuenta. Entonces que se fije bien lo que está haciendo, porque yo no soy ninguna pelotuda tampoco. Sí, Martín has razón. ¿Qué delincuentes amás al papá de tu hijo, More? Yo lo repetí varias veces, yo que es un delincuente que trabaja en la Galería Norte, que ahí roban celulares, le sacan las cuentas y se los venden. Morena, ahora dicen que las cámaras de seguridad te registran a vos robando siete teléfonos. Que las muestren. ¿Cómo? Que las muestren. Que las muestren. Pero en ese caso, ¿esos teléfonos son los que vos agarraste para cobrarte los 20 mil dólares que te debe Facundo? No, yo no agarré nada, que no tienen pruebas, es el problema. O sea, a mí de ese caso me quedó solo amenazas, creo. La coacción y todas esas cosas la sacaron hacia el sector de indagatoria. Ahora son un montón de denuncias, Diego, las que tiene Morena. Según nos dijo Anasi, Morena partícipe necesaria de daño, coautora de robo y amenazas, autora del delito de hurto reiterado y coacción. ¿Vos decís que solamente quedó amenazas, por eso te le van a juicio oral? No sé, a mí me llega solo de Facundo, dice que me denunciaron cuatro personas y a mí solo me llega con el nombre de mi ex. O sea, no sé qué otra pronuncia. ¿Vos tenés abogado allá, me imagino, en Córdoba, que te informa o no le prestás atención? ¿Cómo no le voy a prestar atención? Vale que le preste atención. ¿Y esto que te acusan de que vos amenazaste, lo amenazaste a él con matar a tu hijo? Eso es mentira, o sea, la única persona que es capaz de matar a una persona son ellos, esa familia. ¡Epa! Esos son delincuentes, el padre es un delincuente, Facundo es un delincuente. ¿Pero en qué te basás para decir que este hombre, Facundo Ambrosioni, es un delincuente, el padre de tu hijo y que el abuelo de tu hijo también es un delincuente? ¿En qué te basás? Y Fabián estuvo preso, chico, si no pagaba la fianza yo nunca iba a salir. Si no pagaba la fianza, ¿quién? Ella. ¿Vos? ¿Vos pagaste la fianza de tu suegro para que salga a libertad? Ay, chicos, pero ese fue el problema grave que yo tuve con mi papá en su momento. Por eso mismo. Morena, ¿cómo estás? Te saluda Matías Vázquez. Hola, Matu, ¿todo bien, amor? Muy bien, More. Yo te quería preguntar algo. ¿Qué sentís cuando Facundo quizás plantea esta estrategia de ponerte a vos en el ojo de la tormenta, de acusarte de tantas cosas? ¿Sabés qué pasa? Yo te voy a responder con toda la altura del mundo, que no la estoy usando ahora porque ya me están sacando. Lo único que te voy a decir es que yo a mi hijo se lo presto a él porque él no tiene autoridad para tener a mi hijo, porque ni la justicia, ni los abogados, ni nadie se lo dan. Yo se lo presto, de buena persona que yo soy. Pero ya se me está acabando la paciencia a mí. Bueno, pero él es el padre de tu hijo por más que estén enfrentados. Si es el puto abogado y hay abogados y los abogados dicen que no se lo ve, no se lo ve. Si yo accedo es porque yo soy la madre y porque yo soy buena madre y yo no quiero cortar el vínculo de mi hijo con el delincuente. More, pero vos sentís que cuando Francesco va y lo ve a Facundo, digamos, la pasa bien, vuelve bien. Imagino que vos... Se pone peor. El padre le compra pistolitas, todo. ¿Pistolita? Lo pagan a palos, pero Francesco le tiene miedo. Hoy tienen un régimen. Pero perdón, dijera, perdón. Dijo que le tiene miedo. ¿Contaste recién que Francesco cuando va a la casa de tu ex, o sea, de su papá, le pegan? Francesco dice que sí. ¿Y vos qué haces? ¿Cómo reaccionas con eso? Porque la realidad es que si no... Y Francesco a mí me cuenta después, pero como yo digo siempre, cada familia es un mundo y cada padre lo cría como puede. ¿Me entendés? Yo no me puedo decir por qué le pegó, si Francesco se portó bien, se portó mal. Pero yo creo que hay otra forma. No, pero no se justifica de esa manera. Pero es una restricción de acercamiento. O un asistente social que verifique la visita. Bueno, a Francesco le decís, te vas con tu papá y no quieres. Sí, es así, ¿eh? Bueno, perdón, pero si ella se lo presta, entre comillas, porque digo la palabra, que usó la palabra que usó Morena, ¿no? Si vos se lo estás, digamos, hacerse con esta suerte de permiso, porque sos buena madre con Francesco, pero sabés que le pegan y, More, yo te diría que no dejes que vaya a la casa de su padre. Mira, las comillas las podemos sacar, para empezar, y para seguir, eso no le puede hacer un daño psicológico peor a mi hijo, porque yo ya me muevo de otra provincia, yo vivo en otra provincia. Mi hijo, de verlo todos los fines de semana, no lo veía hace tres meses, entonces claramente yo se lo podía prestar. Pero podés pedir un asistente, pero More, también podés pedir un asistente social que verifique de qué se trata esas visitas, cómo está tu hijo, si se siente como con el padre o no, digo, para que no ocurran estos relatos que estás diciendo. ¿No pensaste en eso? Las asistentes sociales lo siguen para un carajo, la justicia es una mierda. Uy, Morena, estás enfurecida. ¿Cuánto fue la última vez que Francesco vio a su papá, More? Ahora está con el padre. Ahora mismo, bueno, pero esto es peligroso, esto es peligroso, Morena, y quiero decirte algo, te conozco, ¿sabés qué me da bronca? Que quizás aprovechando la situación delicada de tu viejo, hoy mucha gente salga a pegarte. ¿Qué sentís cuando todos te acusan de ser portadora de un apellido? Que a vos te defiende tener el apellido real. ¿Qué sentís? Mira, a mí los que me pegan, el vuelto les va a ir. O sea, porque todo lo que vos escupís para arriba en algún momento te cae. Así que yo dejo que pase el tiempo y miro cómo les va a volver. Yo sé lo que fui con Facundo, Facundo vivió cinco años conmigo, cinco años lo mantuve yo, los locales se los puse yo, y ahora me la viene a dar así. Pero ya le va a volver, que no se olvide de dónde salió, de la vista de dónde salió. Nunca hay que olvidarse, nunca hay que olvidarse de quién tiene una mano cuando no tenía para comer. Morena, hay algo que yo no puedo entender, perdoname que vuelva sobre el mismo tema, pero si a vos te consta que tu ex marido ha maltratado a tu hijo. El papá de mi hijo, no ex marido. Bueno, el padre de tu hijo, como quieras, que el padre de tu hijo ha maltratado a tu hijo, ¿cómo lo dejas ir? No puedo entenderlo, Morena, perdóname. No lo podés entender, yo tampoco, pero a mi hijo le hace mal tampoco, o sea, no puedo. ¿Qué no podés? ¿A vos te consta? Y porque él lo sana, él no tiene un régimen, o sea, yo tengo una perimetral por violencia de género, a mí me recabó trompadas en frente de mi hijo. Pero Morena, no sé si comprendés lo que te estoy diciendo, o sea, ¿a vos te consta que el papá lo maltrató? A la voz habló con mi abogada y mi abogada me dijo, ¿lo podés dejar ir? En tanto de en cuanto, Francesco esté bien. Yo reclamo todos los días y Fran me dice que está bien. Pero bueno, yo también puedo decir a Francesco, decir que estás bien y Francesco va a decir que está bien. No sé, es raro. Acá lo que se entiende me parece, Morena, que estás cansada. No sé qué raro, chicos, o sea, es el padre, bien o mal, le pe o no le pe, es el padre. Gracias.